Bueno, no sé si os acordáis que la semana pasada, el lunes, dije que sorteaba un pase mensual entre todas aquellas personas que estuvieran suscritas al canal, que dejaran un like en ese vídeo y que comentaran en el mismo vídeo. Pues bueno, el ganador es Telebedavix y nada, antes de empezar el vídeo simplemente os quiero enseñar cómo le voy a comprar el pase mensual para que veáis que no es falso y también para anunciaros de que en este vídeo también se va a sortear otro pase mensual para el siguiente lunes, ¿vale? Tengo previsto que cada lunes se sortea un pase mensual en el vídeo en el que suba, así que nada, simplemente estar atentos a los vídeos que suba el lunes y nada, ahora vais a ver cómo se lo compro. Bueno, pues aquí está el pase mensual, reclamar recompensas, te dan 300 diamantes justo cuando lo compras y después pues cada día tiene que ir reclamando 10 diamantes y 100 monedas de estrella. Así que nada, ¿cómo voy a anunciar el siguiente ganador? Bueno, aquí también te dan unas cosillas, ¿vale? Dos cosas importantes, una, ¿cómo anuncio al ganador? Pues simplemente dos días antes del siguiente lunes en los comentarios voy a hablar al que sea el ganador en ese comentario y le voy a decir que me contacte en alguna de mis redes sociales. Y la segunda cosa es que pensar que en el anterior vídeo había unos 600 comentarios y solo hay un ganador, o sea, es muy complicado ganar pero tampoco pierdes nada en participar y lo que ganas está bastante bien, creo yo, así que nada, vamos con el vídeo. Bueno, chavales, pues aquí estamos de vuelta con Creative Destruction, algunos me habéis dicho que os enseñé mi construcción personalizada y realmente mi construcción personalizada es la misma que tienen todos los jugadores que saben jugar bastante, o youtubers, ¿vale? O streamers, o sea, prácticamente todos los que yo he estado viendo, jugadores top también, tienen esta, ¿vale? O sea, yo se la he copiado a ellos, de hecho si tú te vas a YouTube y pones la mejor construcción personalizada Creative Destruction Te van a salir no sé cuántos vídeos que es que es lo mismo, o sea, te va a enseñar esta construcción personalizada Yo lo que voy a hacer es enseñaroslo, ¿vale? Y una vez os lo enseño de cómo se hace porque hay gente que es muy novata y directamente hay gente muy novata que no sabe ni que donde estamos ahora esto existe, ¿sabes? Entonces simplemente os enseño esto rápido y lo que vamos a hacer va a ser entrar en una partida y poner esto en práctica, o sea, ir a buscar gente, dispararles para que sepan que estamos aquí y una vez que nos disparen, pues utilizar la construcción para que, pues para sorprenderlos, ¿no? Vale, a ver, tal y como hemos empezado, que lo tenía yo, está mal, ¿vale? Porque yo tendría que haber estado ahí arriba en vez de aquí abajo, está mal, ¿vale? Entonces, bueno, rompemos esto y básicamente lo que haces es poner una escalera aquí, subes, miras para arriba, pones otra Subes, miras para arriba, pones otra y pones un suelo Y entonces lo que yo he hecho mal es que está abajo, ¿vale? Vosotros tenéis que estar aquí arriba y una vez estáis aquí arriba, guardáis, ¿vale? Y así es como quedaría, tú le vas a dar a la tecla Y se te va a hacer esta torre y vas a estar arriba Muy importante, guardar arriba, ¿vale? Nada, simplemente es eso, o sea, muy rápido, ¿vale? Está justo abajo de gremio aquí a personalizar construcción Así que nada, esto era rápido, pim pam Ahora sí, vamos a echar una partida y lo que vamos a tratar de hacer va a ser, pues eso Provocar situaciones donde podamos usar la construcción personalizada Y demostraros que hay situaciones que es muy fácil matar a la gente con esto Porque yo creo que, por lo que yo noto, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que se puede hacer esto Y entonces, claro, cuando se lo hace, se queda flipando O sea, no se lo espera que tú de repente puedas estar allá arriba Y pues claro, le tiras un cohete desde allá arriba o le disparas o lo que sea Entonces, eso, hay gente que yo creo que no lo sabe Y son kills fácil Así que nada, vamos a ver qué tal A ver, a ver, a ver, tenemos aquí nuestro primer objetivo por lo que parece Espero que nos vea, que nos vea, que nos vea, que nos vea, sí, sí, sí Tampoco lo quiero matar así desprevenido Porque si no, no va a tener mucha gracia el tema, ¿sabes? Entonces así, que me vea Y... Vale, el tío, yo creo que no sabe ni dónde está Estaba en su maldita cara Justo aquí abajo y de repente aquí Y yo creo que el tío ni se ha enterado Al menos esa sensación me ha dado a mi Así que bueno Primer ejemplo yo creo que bastante bien Vamos a buscar A otra persona a ver como reacciona Y os digo, cuando vayáis a hacer esto Pensad que ellos también lo pueden hacer Hay gente de hecho que Las tres cargas posibles que puedes llegar a tener Las pone Una encima de otra, y se hace una torre En un momento super alta y te gana la altura Pues eso Muy rápido y muy exagerado Yo este me da que lo voy a matar normal Este me da que si Es lo que he dicho antes, tampoco me quiero Complicar demasiado, no quiero forzar demasiado La situación Porque imagínate que este tío luego es buenísimo Y he perdido la ocasión de matarlo Y luego me la lía mucho, sabes De momento solo lo hemos visto en un ejemplo Eso si, ha sido un muy buen ejemplo Pero Pero quiero matar a otro, ni que sea Haciendo la construcción Este por ejemplo Espérate que me disparan por detrás Vale, vale, si este es de verdad Vale, 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 vale Estamos aquí arriba ya Y... Está en la mierda, eh Vale, bueno Yo creo que este ejemplo también ha quedado bastante bien La verdad Creo que el tío O sea, es lo que he comentado antes Yo no sé si esta gente sabe que esto se puede hacer, sabes Porque cuando se lo haces Es como que les ganan mucha ventaja O sea, los pies por detrás Los matas desde arriba sin que ellos sepan que estás ahí Vale, o sea, yo creo que es El desconocimiento lo que hace que Que reviente tanto, sabes Hay gente que desconoce Que esto existe Entonces, pues claro Si no sabe que existe Pues obviamente tienes una gran ventaja A mí me lo hicieron al principio Pero, hostia, hostia Acá hay un tío ¿Os podéis creer que no lo había visto? Mira, vamos a saltar Vale Vale, bueno Yo creo que aquí lo mismo, eh Yo creo que aquí también se le hemos liado bastante Vamos a saltar Aquí, aquí, míralo Pero no sabe que estoy aquí A ver, vamos a construir así Para que el tío sepa que estamos aquí, ¿vale? Es lo que te digo Lo podría haber matado otra vez también Pero vamos a construir primero Vale, para que el tío sepa de nuestra existencia Entonces hacemos así Y... Bueno, lo hemos dejado tocadísimo ya, eh A ver, espérate que la he cagado aquí Ahí estaría Y nos vamos Vale, no han llegado las balas Bueno Bueno, no ha estado mal tampoco esta vez Tampoco ha estado mal Le hemos quitado bastante vida No lo hemos matado de una Pero nos ha servido para quitarle bastante vida Y como te digo Les podría matar mucho antes Pero es para hacer el vídeo, ¿sabes? Yo no sé qué rango será esta gente Pero yo soy artillero supremo ya Y digo yo que Con alguno me estarán parejando Que sea mi rango, digo yo Digo yo, eh Ah, míralo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Tiene un lanzacohetes en la mano, creo Cosa mía Sí, míralo Está súper matable Hostia, cuidado ¿Me ha descubierto? Bueno Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer que nos vea Yo creo que con esto ya no se ha visto Sí, sí, sí De sobra, de sobra no se ha visto ya, eh Pero claro, es que Es lo que te digo O sea, me la estoy jugando Porque en cualquier momento Me puede meter un cohetazo, ¿sabes? Vamos a meternos el escudito Pero sí, 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 sí Vamos a tratar de que Tengo muchos materiales Eso es lo bueno, ¿vale? Eso es lo bueno Ah, vale, el tío ha saltado, eh Nos vamos con esto De mientras que se hace el El trampolín A ver, a ver, a ver Esto se para ya Ahí estaría Vale, vámonos Vamos a hacer más trampolines Vale, vale, vale Te vi, te vi, te vi, te vi Hostia, mira el tío Se cree que estoy donde antes ¿Sabes? Está tirando cohetes ahí Vamos a volver a saltar Pero antes de eso Le rompemos el trampolín Bueno, no sé si el tío Sabrá que estoy detrás suyo A ver, a ver ¿Qué hace? Yo creo que no lo sabe, eh O quizás si no sé Joder, tío Se hace otro trampolín Pues lo vamos a romper La verdad Debería quitarme toda esa mierda Que no voy a usar, eh De trampas Solo voy a usar los trampolines Y si eso, el propulsor Debería quitarme toda esa mierda Mira, si se queda ahí Perfecto Porque eso es plano Para hacer la construcción personalizada Me va perfecto Lo vamos a disparar por detrás primero Para que sepa que estamos aquí ¿Vale? O bueno, ya me ha visto A ver A ver, a ver, a ver Dónde se ha metido Uy Ya lo ha hecho él también, ¿ves? Lo ha hecho él también Pero lo hemos sorprendido rápidamente Y para el lobby Bueno, chavales Yo creo que ha quedado bastante Bien ejemplificado Cómo es que funciona La construcción personalizada Aquí os enseño Que no mentía En el rango A ver si sale Vale, recompensas Artillero supremo O sea, quizá Alguno de los que me he cargado También es este rango Entonces, bueno Simplemente eso, chavales Dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Ponerme en los comentarios Qué pensáis sobre la construcción personalizada Ponerme también Si conocéis alguna otra Construcción personalizada Que podamos probar En algún otro vídeo Y que sea buena y tal O divertida, ¿no? También, aunque sea divertida También podemos hacer un vídeo Así que nada Me lo ponéis por los comentarios Dejar un like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente, chavales Chao